Muy buenas noches, Yudinico. Hola a los amigos, muchachos aquí de las cámaras y los demás del Máster. Buenas noches, los amables televidentes. Esta noche una entrega más de esta TV Salud Sin Límites para llevarle un poco de mensaje de salud. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud física, pero que es importante en nuestros días. Yo no quiero comenzar, como siempre, sin antes recordar, no a la violencia contra la mujer. No hay razón alguna para que un hombre ejerza violencia de ningún tipo contra ninguna mujer. Y a los pasoleros y a los motoristas, a lo mejor soy voz de Cristo que clama en el desierto, pero no se rebasa por la derecha. La derecha, la ley no contempla que usted rebase por la derecha. Aunque usted ande en una bicicleta, no debe rebasar por la derecha. La derecha es para desmontar pasajeros y para el que va delante en un vehículo, averarse a la derecha y estacionarse si es necesario y si es posible en ese lugar. En el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que nos llega día a día y que se hace cada vez más común. Y es sobre todo con dos cosas, tanto con un paciente de hipertensión como con el paciente diabético. Ustedes saben que modernamente ya tenemos lo denominado glucómetro, que la gente con un pinchazo en el dedo puede revisarse los niveles de azúcar. Y agraciada o desgraciadamente, cada vez hay más acceso a los aparatitos estos. Una cosa porque ya se están poniendo en el país, otra porque una enorme cantidad de gente le trae, de los Estados Unidos le manda un familiar. Pero ustedes saben que todo obra para bien y para mal, todo depende de cómo usted lo utilice. No hay necesidad, la gente parece masoquista en ocasiones, dándoselo pinchazo para revisarse los niveles de azúcar. No hay necesidad de usted estar todos los días pinchándose para ver niveles de azúcar, ni para ver los dos y tres veces al día. Ninguna necesidad. Si usted es un agente disciplinado, si usted es un agente que se lleva su tratamiento para su azúcar, si usted es un agente que hace sus chequeos periódicos, usted no hace nada con esta picadera y haciéndose glicemia a cada rato. Eso primero, ni baja el azúcar en la ciencia de la glicemia, ni cura, ni mejora, ni hace nada. Ni le va a controlar el azúcar. Por el contrario, lo que le va a maltratar mucho es las yemas de sus dedos, que de por sí muchos de ellos están un poquito ya lastimados por la gente y lo que nos puede traer quizá un día más que otro es un problema por una infección en el dedo o lo que sea. Entonces, no hay necesidad de estar usted día a día. A veces hay gente que se va a hacer hasta tres veces al día. Y lo peor aún, hay gente que se hace su azúcar en la mañana, la tiene normal y entonces ese día no usa el medicamento o no se pone la insulina. No entendiendo que está normal porque está usando medicamento o está usando insulina. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí viene el pico después. Hace un pico de glicemia elevada porque no se puso la del día en la mañana. Desayunó, comió y entonces hace un pico. Al otro día vuelve y se la hace, entonces dice, ah, pero estaba altísima y ya estaba en 100. No es eso. Eso no resuelve el problema. Usted tiene su aparato de azúcar y usted cada 15 o 20 días puede chequearse a ver cómo está su azúcar. O en algunos defectos, si algún día usted siente una sensación rara o esa cosa, se puede hacer un nivel de glucosa en sangre. Pero no hay que estar todos los días en eso, ni cada dos días, ni interdiario, ni tres veces al día. Porque con eso usted no va a resolver nada, ni va por el contrario. Lo que se van es a veces a preocupar porque la gente no entiende que a veces usted comió y si usted comió la azúcar va a estar en 250 a la hora. Evidentemente, si usted es diabético y usted comió y se tiene una llenura buena, usted a las dos horas, a la hora y media va a tener azúcar en 250. Y eso no es que el azúcar esté tan alta, es una vacuna normal. Usted comió, comió mucho y hasta que los niveles de insulina recuperen su nivel de azúcar normal, usted va a tener el azúcar elevado. Y la gente se preocupa y comienza a hacer malabares y a ponerse loco, etcétera, etcétera. Porque no tiene que estar en eso todos los días. Disciplina es lo primero. Usted es diabético, lo primero es hacerse y formarse en la mente de que usted ya es diabético. Y segundo, de que es una enfermedad crónica. Y tercero, de que es una enfermedad que no se cura, que hay que llevar un tratamiento de por vida y que hay que disciplinarse simple y sencillamente. ¿Cuál es la disciplina? Alimentación sana, ejercicio físico, tomarse los medicamentos o la insulina si es necesario y la vigilancia médica. Porque las enfermedades crónicas tienen que ser vigiladas por un médico encargado o relacionado con el área que le dé seguimiento a eso. Pero no solamente los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos. Pero los hipertensos por lo menos, aunque se tomen atención con los aparatitos estos electrónicos que la gente tiene en la casa, eso no le hace tanto daño como lo que usted hace picando todos los días como le hace a los diabéticos. Pero tampoco el aparato de la presión, para estarse tomando la presión en la casa todos los días. Generalmente no es con este tipo, los electrónicos, que la gente los compra, que se los mandan de Nueva York. Y eso tiene muchas vertientes. Primero, muchas veces usted no coloca el sensor donde debe de ir y le da alterada la presión. Muchas veces el que lo está usando no entiende. Y muchas veces la interpretación de la gente también es errónea, porque usted no tiene base muchas veces para interpretar las cosas. Entonces cualquier alteración en la presión lo que hace que el paciente se pone nervioso, quizá le sube mala presión, porque no hay que estarse tomando la presión todos los días. Si usted es una gente que se toma sus medicamentos siempre, que su presión ha estado controlada, que usted se vigila con el médico, cada tres, cuatro meses, usted va donde el médico y se da su chequeo, y su presión está estable, y cuando usted se hace un eco y su ecocardiograma está normal, y una prueba de esfuerzo está normal, no hay para que estarse tomando la presión tres veces al día, ni todos los días, ni tres veces a la semana, porque eso no va a curar, ni va a hacer nada, ni va a mejorar en nada. Por el contrario, lo que le puede meter es mucho estrés y alterarle de verdad los niveles tensionales. Es decir, que todo, como yo le digo, obra para bien o para mal. Esto es un aparato que usted lo puede tener en la casa, un día usted se siente algo, se toma la presión, un día, cada tres semanas, cada quince días, usted se quiere tomar la presión a ver cómo está el nivel tensional, se lo toma, pero eso no va a resolver el problema, el estar en el día entero chequeándose la presión, y cada vez que me siento que me duele la punta del dedo gordo del pie derecho, a tomarme la presión, y si me duele la punta del cabello, a tomarme la presión, porque también la gente cree que todo, eso no va a resolver, ni le va a quitar, ni le va a estabilizar la presión. Lo que estabiliza la presión es sus medicamentos, su disciplina y hacer las cosas como van. Porque una cosa común en este medio es que hay mucha gente que tiene dos o tres medicamentos para la presión y deja uno de ellos porque tú vas a tomar muchas pastillas o porque ya son muchos, y usted sabe que si la mesa tiene cuatro patas y usted le quita una pata, la mesa se va de lado. Es decir, que las cosas son disciplinas y hacer las cosas como Dios manda. El miércoles que viene, Dios mediante, estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límite y esperemos estar menos disfónicos para ver si hacemos la cosa más suave. Muchas gracias.